Y de ahí les dije, no puede faltar la nota rosa. Bueno, eso ya lo vieron ustedes, ha salido por chingomilados lo de la boda fifí. Que ahora ya, bueno, ustedes ya vieron con todos los ojos, o más bien con todos los agujeros que tienen en el cuerpo, ya vieron la portada de Lola, donde sale César Yáñez, César Yáñez con su novia, ya su esposa, gran boda y el recuadro donde sale Andrés Manuel López Obrador y su esposa, ahí también como testigo de calidad ahí en la boda, y se armó un desmadre, ¿no? Porque, bueno, vamos a poner todo en su justa dimensión. Vamos a poner, desde luego, todo el discurso que ha tenido Andrés Manuel López Obrador durante 18 años, es tener una clase política distinta a la que hemos tenido. Y esas tentaciones de salir en ese tipo de revistas y de presumir un evento, un evento que a lo mejor no se pagó con el erario, a lo mejor lo pagó César, o lo pagó el papá de la novia, o lo pagó la novia. O sea, aquí el asunto ni siquiera puede ser de dinero, porque todavía no están en el gobierno. Pero, el estilo. Aquí hemos tenido unas pláticas, una cruce de ideas. ¿Por qué se les ocurrió? ¿Para qué? Desde luego, por eso digo, hay que tener todas las cosas en su lugar. César Yáñez ha sido, a lo mejor, el ser más cercano y más leal que puede tener Andrés Manuel López Obrador. Eso lo sabemos todos los que llevamos más de 25 años o más de 20 años en este tingla. Por lo menos, por lo menos. Es más, tan sabemos quién es César Yáñez. César, ni siquiera se te ocurrió, cabrón, invitar a Paquito Juárez. Tantos años conviviendo y tanta comunicación que ha habido de tu oficina y de la oficina de Paco. Y que han estado, que han visto muchos, 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 retazos. Carajo, déjame pensar una palabra elegante. Porque si digo trozos, puta madre, ¿no? Retazos de historia juntos. ¿Tú no sabes la cara que traía Paco Juárez? Estaba así. Dice que lo vieron llorar por una esquina. Menciona a alguien, no vamos a decir los nombres, que hasta no se bajaba de su coche porque estaba llorando. Fue después de ver el menú. Porque, imagínate nada más, tú con los zapatos. ¿Qué traes? Nada. ¿Qué tienes, cabrón? Nada. Yo quería bailar. ¿Hasta que no se aguantó? César, no me invito. Se entiende, cabrón. Ya no son lo mismo, cabrón. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Y ahorita ya van a la presidencia de la república. Y tú sigues trabajando con el puto payaso de mierda, cabrón. La vida gira, cabrón. A lo mejor no mandaron mi invitación a Televisa. Ni vos. Pero a lo mejor no llegó la invitación por error. A lo mejor no mandaron la Televisa. A lo mejor mandaron mi invitación a Televisa. Le dije, no, pues a lo mejor ya, pues así, centrados en cuentas, a lo mejor hasta le das hueva, cabrón. Porque, pues finalmente, pues ya no, tú no tienes poder, ni sales en las fotos, ni te mencionan a la gente. No, no, eso lo puede hacer sin ir a la boca. Pero, César, carajo, no te olvides de la gente cuando no eras nadie, cabrón. Todo lo que tuvimos que pasar aquí con Paco, ¿por qué? Porque descubrió que no eras su cuate. No, que nada, hombre. Pues sí. Entonces digo, bueno, pues podemos entrar en todo el asunto de que si lo hicieron mal, si lo hicieron bien, si qué pudo haber sido mejor, qué era lo adecuado, qué era lo sensato. También las pendejadas que te hace hacer el amor, también, desde luego, también los sopesamos. Aparte, estuvieron muy, parece ser que los postres estuvieron muy ricos. Pues mira, yo no, yo no sé. A Paco le encantan los postres. Bueno, deja de que los postres le gustan a Paco, eso es verdad. Pero le dolió más que le hicieran el feo. Claro. Porque, digo, del menú, creo que el postre no era de langosta, todo lo más era de langosta. O sea, parece así como un reflejo de la sopa de langosta. Y el platillo es de langosta. Y unos tacos de langosta. O sea, todo con langosta. Lo cual también te deja ver que hay un gran apetito de notoriedad. También lo hay. No, en la portada de Lola no sales por un accidente. No, está planeado, está platicado, lo de las fotos también, todo absolutamente. Dices, bueno, a lo mejor, a lo mejor pudo haber sido una boda muy costosa. Está en su pinche derecho. Pero no la balcones. Una cosa es que digas, aquí se cierran las puertas, ¿no? Aquí se rompió una jerga y cada quien para su casa. Y haces tu fiesta. Y estaban Los Ángeles Azules. Y aunque hubiera estado Placido Domingo. Y aunque hubiera estado Britney Spears. Y aunque hubiera estado Maluma. O quien tú digas. Es tu fiesta, ¿no? Es tu fiesta y a la chingada. Pero si le das esa exposición. Sucede lo que está sucediendo ahorita. Todos los que están ansiosos por tener tantita carnita de López Obrador. Están muerde y muerde y muerde felices. Como cuando le llevas carne a una pantera que no ha comido en ocho días. Y todos los que se sienten en la obligación de defender o quedar bien con Andrés Manuel. Diciendo, pues es normal, es casual. Digo, habiendo tantos pedos en el país. ¿Cómo se van a andar fijando en esas pendejadas? Ahí está la carne. No importa, no importa. Que si se casó César, qué bueno que se casó. Le deseo mucha felicidad. Si hicieron una fiestota, qué bueno que hicieron una fiestota. Pues es su pincha boda. Qué bueno. Ahora, exponerla así. Muy mal. Muy mal. No tenía por qué decir. Y no invitar a Paco, pinche. O sea, rompe. O sea, puedes ir dañando cosas. Así es la vida, ¿no? Pero romperle el corazón a un amigo. Hay en alguna, algún chance que tengas ahí en la luna de miel, hay en que salgas a respirar. Habla de Paco porque... Oye, mi Paco, mi pendejero. Algo que... Algo que... Que le emponga a Paco a su primer hijo. ¡Ah! Con eso se lo hace. Se lo hace todo. ¿Ves lo que es producir? ¿Ves lo que es producir? Entonces, ya vimos el dolor de Paco, el corazón de hielo de César. A su primer hijo. Ponle, Paco. No, digo como... O sea, si no te costó nada romperle el pinche corazón, por lo menos ese gesto de decir, oye, mi hermano, mira cómo reconozco mi pendejada. ¿No? Y ahorita me aplico para sacar a este pinche niño y que se llame Paco. Y ahí está. Asunto arreglado. A otra cosa. Ahora vamos con Donald Trump. Otra vez con el bulto anaranjado que no la levanta. Ni la levantará. Ni la levantará. El diario The New York Times publicó hace unos días un chingadazo al presidente anaranjado que heredó más de 400 millones de dólares de sus papás. Ahora, esto dices, bueno, si los papás tenían en sala ni la heredad, pues qué bien. Pero una parte provenía de un esquema de evasión de impuestos. Aquí es la chingadera. Entonces, el New York Times asegura que el mandatario llegó a recibir de su padre Fred Trump, que era inversor, constructor, el equivalente a 413 millones de dólares. Y que parte de ese dinero fue porque Donald lo ayudó a evadir impuestos. Por ejemplo, creando empresas fantasmas, empresas fachadas, según la investigación del New York Times. La herencia de los Trump a sus hijos, o sea, de las generaciones Trump, está valuada en más de mil millones de dólares. Cantidad que podría haber dejado al fisco al menos 550 millones de impuestos. Es la tasa del 55% establecida en regalos y herencias. Bueno, los Trumps, los Trumps pagaron impuestos por 52 millones. O sea, pagaron, en vez del 55, el 5%. El New York Times asegura que Trump ayudó a sus papás a formular un plan para que, para, 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 un plan que devaluaba el valor real de las propiedades inmobiliarias en declaraciones de impuestos. Eso reducía también los impuestos cuando las propiedades eran dejadas como herencia al presidente y a sus cuatro hermanos y hermanas. La Casa Blanca no comentó la información de manera inmediata, pero ¿quién salió? Ya ves, este, ¿cabón? Salió otro abogado del magnate presidente y empezó a decir, las acusaciones de fraude y evasión fiscal del New York Times son 100% falsas, o sea, fake news, altamente difamatorias, no hubo fraude ni evasión fiscal por parte de nadie, los hechos sobre lo que el New York Times está basando sus acusaciones son falsas, inexactas, añade que los asuntos se presentaron ante el IRS, que es el IRS, el servicio de los impuestos ahí de Estados Unidos y las autoridades fiscales de Nueva York, las declaraciones fiscales y las posiciones fiscales que ataca el Times fueron examinadas en su tiempo por las autoridades fiscales pertinentes, dijo el abogado. Entonces, Trump ya está a punto de llegar a las intermedias, se le viene este asunto de la evasión de impuestos a partir de la herencia de sus papás, más lo de la vieja que lo está acusando, más lo de Cávano, del juez también es otra vieja, ¿qué otro asunto tiene pendiente Trump ahí? ¿lo de Rusia? ¿lo de Rusia? O sea, tiene ahí una serie de broncas acumuladas que le van a pegar ahora en las intermedias que viene en noviembre y a lo mejor... Melania no duerme con él. ¿Melania no duerme con él? Esa es nota rosa. Es para que se esté rosa. Qué bueno. Oye, es cierto que Melania a Trump fue a la boda de Sarayaño. Sí, ahí estuvo. Fíjate, Paco, invitaron a Melania y a Tino, güey. ¡Qué mal la onda! Oigan, chamacos, vamos a ver qué pasa con Trump. Por cierto, Trump, que no viene a la toma de posesión. Qué bueno, cabrón. Qué, qué bueno. ¡Qué suerte! Qué suerte para Andrés Manuel y para su gente que no venga Trump. O sea, a lo mejor sí lo estima suficiente como para no venir. Porque imagínate, nada más de entrada, la luz se la lleva el botarate. El botarate. Y además, siempre es mal augurio. cada vez que ha venido Trump es mal augurio. Entonces, sí es bueno que haya cierta distancia y de lejitos para que no haya esta idea de a ver por dónde quiere entrar este marrano y a ver por dónde vuelve a los nuevos de acá. Pero no viene. No viene. Es más, yo me pregunto, ¿quién va a venir? Porque el... ¿Por qué? No, no, ¿sabes qué? Es que ese mismo día es el G-20 en Argentina. Entonces, si van los presidentes del G-20, pues, ¿quién va a venir acá? Y no puedes ni prestar el avión, ni modo que digas, no, mira, vamos a fletar unos aviones de viva aerobús para que traigan los presidentes del G-20 que es mi madre, ¿no? Entonces, habrá que estarse preguntando, ¿quién chingados va a venir si los presidentes del G-20 están a 10 horas en avión? A lo mejor para sacárselo, oye, pues invita al pinche Paco ya para cumplir ese asunto y ya nos dejamos de... Oigan, chamacos, denle like, compartan, suscríbanse, activen la campana. Recuerden, mis niños, si tienen gadget. La próxima semana no hay galería. Antes. Casi me amabalbarto. Tiene. Ya más me machuqué con la cacopera. El próximo, el próximo, el próximo viernes no hay galería. Lo pueden corroborar. Lo pueden corroborar. No es. No es. Ya es un hecho. El próximo viernes no habrá galería. Quién sabe por qué chingados, pero está corroborado que no. Que no, no, no habrá galería. El próximo viernes. ¿El otro sí? Sí, sí. Ah, nada más el próximo viernes. Chamacos. Dejame agarrar el aire. Pongan like, compartan, suscríbanse, activen la campana para que les avise lo que tengan que saber. Escuincles. Si tienen gadgets, ahí me ven. ¡Órale! Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale! ¡Órale!